Seguramente un esfuerzo importante que han hecho ustedes para el conocimiento de todo el fútbol ecuatoriano. Es correcto, la iniciativa que ha tomado el presidente Miguel Ángel Logro y el esfuerzo que han hecho los clubes por crear este summit, este producto nuevo de Liga Pro, es muy alta. Nos ha tocado muchos meses de trabajo, planificación, traer speakers de Italia Mundial, para que estén el día de hoy acá. Es una oportunidad de traer la industria del fútbol a Ecuador, a Guayaquil. A los profesionales que están afuera, ahora los tenemos acá con nosotros, para que puedan ir y asistir personalmente. Lorela, aprovechando la oportunidad, en este fin de semana se va a conocer una noticia importante, me parece, para el fútbol. Se dio captura, genero Huacón. ¿De parte de la Liga Pro se podrá dar también alguna denuncia en contra de esta persona? Sí, claro. Los mismos clubes denunciaron, es nuestra obligación llegar. Ahora la federación previno en competencia, nos ha pedido asumir la competencia. No impide que nosotros finalicemos nuestro proceso y de encontrar algo ayudemos al proceso de federación. Pero claro, Liga Pro está atento y también tiene información que va a poder compartir con el proceso disciplinario de la federación. Gabriel, en este caso también, el tema de Alexander Bolaños, ¿cómo avanza ahí en su departamento? Una investigación que está aún moviéndose, no hay cómo dar detalles, pero sigue avanzando. Tenemos un departamento de análisis de información y un coordinador jurídico que sigue. O sea, pronto tendrán noticias sobre eso también. Hay un día.